y qué tal banda sean bienvenidos nuevamente a su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y hoy tenemos la entrega número 2 de bichos así que sin más preámbulo vamos con este videito ya tenemos la segunda entrega de esta bellísima colección de bichos y lo que podemos observar en esta segunda entrega es que ya cambió la presentación de este mismo ya no viene en un cartoncito como estamos acostumbrados anteriormente como en la colección de como sea de minerales que venían dos cartones en las primeras este en las primeras dos entregas casi del mismo tamaño esta vez ya es más reducida y me gusta más está en esta presentación ya como y nos incluyen nuestro folleto con nuestra revistilla y nuestro ejemplar por la parte de atrás podemos ver que en la tercera entrega ya vienen las cajas con tenedoras las cuales van a tener una variante ante la versión anterior era como se estaba manejando la en la en la colección de minerales que eran las cajas con bisagra esta vez van a venir cajas parecidas pero con tapas desmontables es lo que va a cambiar en esta en esta siguiente entrega voy a ver si la es el mismo tamaño porque tengo cajas de minerales las cuales compré de para tener de sobra y poder cambiarlas a esas y que se vean un poco mejor por eso ya va a ser más adelante ahorita vamos a destapar nuestra revistilla y vamos a ver qué es lo que nos ofrece vamos a destaparla y vamos a compararla con la de la colección anterior con la primera la primera colección que salió porque me gusta hacer ese tiempo de comparaciones no ver ver en que esté que cambia de la primera a esta a esta entrega en esa entrega en la en la primera edición lo que venía era él en esta revistilla y nuestro escarabajito venía más o menos así en esa misma lo cual generaba pues este tipo de de pegamento no y se quedaba adherido a la revistilla ahorita vamos a checar qué tan diferente de tantas diferencias hay entre una y la otra en la primera en las primeras hojas podemos apreciar lo que es la ficha técnica del insecto y parte de lo que nos hablan de este mismo las los diferentes tipos de colores y demás este cosas relacionadas a este mismo en la en esta primera entrega vemos que es lo mismo tenemos lo mismo en la siguiente hoja prácticamente nos va a hablar de lo mismo es una copia exacta del de la primera edición aunque si la calidad varía mucho de este a este ya la calidad de este es mucho más opaca que en la primera edición los colores se veían más vivos las regiones donde se ubican este este tipo de insectos en la otra revista sigue igual no varía mucho incluso yo pensé que iban a cambiar las fotos de aquí arriba pero no son idénticas son iguales de flor en flor sabemos que ese tipo de escarabajos también ayudan a la polinización de las plantas y esto ayuda a otro tipo de insectos también a sobrevivir se convierte en también en el alimento de algunos de algunos animalejos y les digo que que la revista es la misma que viene algunos algunos este animalejos que se comen este tipo de pequeños insectos el tamaño de este insectos es enorme si lo pueden ver aquí en la en la palma de la mano del niño no se habla de otros insectos que van a venir en la colección claramente no van a venir de este tamaño pero van a venir viene esto viene igual en la otra y lo que lo único que cambia es que ya nos hacen el nuestro pequeño examen en la parte final si le hice la revista para poderlo contestar hasta aquí llegamos con nuestra revistilla y ahora vamos a dar un pequeño vistazo a lo que viene siendo nuestro insecto cabe mencionar que he visto ya en redes sociales que ya muchos ya compraron sus insectos sus bichos y podemos encontrar en estos mismos una diferenciación de lo que es la hembra del macho les voy a dejar aquí en una pequeña imagen donde pueden apreciar estas diferencias para que si quieren tener dos de él del mismo insecto pero ya sea hembra y macho los pueden conseguir aquí tenemos nuestro escarabajo esmeralda y vamos a checarlo a compararlo con lo de la el de la primera edición voy a colocar una hojita para poderlos apreciar mejor ahí está y aquí los tenemos ya nuestros dos insectos primera edición segunda edición como ya lo habíamos dicho anteriormente el tamaño en las en el encapsulado ya es es diferente estos venían mucho más grandes que los de esta nueva edición aquí cabe mencionar que va a haber variantes incluso está en los colores y los tamaños de los insectos ya que en las granjas donde donde los reproducen no escogen muchas veces lo que ya son insectos adultos sino que agarran más o menos a un tamaño estándar y pueden venir algunos insectos juveniles así lo podemos ver anteriormente en lo que fue la primera la primera entrega si se dan cuenta este de lado izquierdo tenemos el escorpión que es mucho más pequeño que este que es de la de la misma de la misma entrega la primera entrega y aquí podemos ver en la primera el tamaño del escorpión que es mucho más grande a comparación de estos y este es un ejemplar se podría decir que ya adulto a ejemplares muy juveniles esto lo vamos a estar viendo a lo largo de esta misma colección con el tipo de ejemplares que nos va a estar trayendo ejemplares muy juveniles ya que por el tamaño de la cápsula no les no se da el no se presta el tamaño para poder hacer el el encapsulado un poco más grande también para para ahorrar en en material se puede decir muchas veces hacen esto así que van a venir insectos juveniles incluso como les acabo de mencionar los colores van a poder variar un poco aquí en este en esta entrega podemos ver un ejemplar creo yo adulto de buen tamaño comparándolo con el de la primera edición son prácticamente casi del mismo tamaño los colores los colores si varían un poquito de uno a otro y lo que les mencioné es que en este en estos insectos hay hembra y macho como en la naturaleza pero hay aquí en este en esta colección los vamos a poder encontrar también así que si tú eres fan de las de las variantes vas a poder tener uno de cada de cada ejemplar estas son las hembras la podemos ver en su cabeza que son redondas y en el macho les voy a dejar una pequeña imagen aquí arriba como ya se las dejé anteriormente donde pueden ver un pequeño cuernito la cual lo ocupan para para luchar contra otros de su misma especie incluso con otros insectos y demostrar superioridad o ser el macho alfa lo que me gusta de este es que podemos apreciar bien los colores de este mismo vean ese color azul ese color verde esmeralda que lo caracteriza lo caracteriza es por si se llama escarabajo esmeralda incluso en la parte de atrás podemos ver esa esa variante en color al contraste con la luz a los lados también incluso por la parte de abajo vean tiene unos colores muy 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 bonitos lo cual me gusta mucho de esta colección y la hora la podemos tener en nuestras manos vean aquí esos colores azulados que que tiene y verdes es verde pero como les digo como el contraste con la luz se vuelve un poco un tono azulado en este mismo podemos apreciar estos mismos colores aunque en menor calidad aquí se logra en la presión un poco aunque deben de tener mucho cuidado al momento de elegir si ustedes van a dar su puesto de revista a elegir su propio insecto tengan cuidado revisen muy bien porque porque en el encapsulado puede llegar a tener burbujas tal es el caso de este mismo que a mí mi boceador me lo trae y no no tiene no tienen el cuidado más que nada para andar escogiendo los insectos simplemente llegan toman y reparten este de aquí le salió una una burbuja en la cual no podemos apreciar bien los colores en la parte de abajo del del mismo insecto lo que no me gusta es que ya les dejan una cama muy 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 delgadita del material en la parte de abajo incluso hasta puedo sentir aquí su patita no sé si se alcanza a ver ahí está aquí en esta esquina podemos ver un poco de la patita que sale aquí está yo pensé que era mi imaginación lo que quería sentir algo pero no aquí lo podemos ver es muy poco el material que tiene en la parte de abajo lo cual nos permite bueno me permite incluso sentir un poco la patita de este mismo insecto vean la comparación de la primera edición que si les dejaban una buena cama del material para que lo pudiéramos apreciar mejor y no hubiera este tipo de errores y aquí se logra apreciar que si es una cama como de medio centímetro y aquí en este ya no tiene tanta tanto material para los los amantes de estos de estos insectos yo creo que van a tener sus procesos contra digo a mí me gusta esos los insectos me llaman la atención desde niño siempre aquí no y he sido fanético de este tipo de colecciones desde muy 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 pequeño incluso llegué a tener el juego de química mi alegría porque me gustaba todo lo relacionado con la ciencia pero al paso de los años pues uno va creciendo y se va olvidando de esto y ahora que jugamos con dinero de adultos podemos tener estas colecciones en nuestras manos así que hasta aquí llegamos con el vídeo del día de hoy espero te haya gustado recuerda checar tu insecto que no vaya a tener este tipo de burbujas o si tiene que sean mínimas para que tú lo puedas apreciar mejor y quede bien en tu colección ahora si me despido de ustedes hemos llegado al final de este videito espero te haya gustado de ser así ya sabe comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente bye